Esto es quitarlos de donde están y poner evidentemente al proyecto de progreso social y económico de Nueva Canaria. Gracias y buen día para todos. Salve Hernández, de Gémino. Buenos días a todos y a todas. Un cordial saludo desde el balcón del Atlántico, de la atalaya privilegiada que es fielga. Permítanme antes que nada hacer un homenaje, un reconocimiento a todas las madres del norte, a todas las madres en general. En definitiva, no estaríamos aquí si no fueran por ellas y el norte no sería lo que es si no fueran por ellas. Así que mi más profundo reconocimiento y homenaje a todas ellas. Yo no sé si me pasa a mí solo o le pasará a mis compañeros, pero creo que es una cosa que nos está pasando a todos, de un tiempo a esta parte. Hay dos mensajes que me están haciendo llegar los vecinos con insistencia machacona. Ayer me pasaba, por ejemplo, ayer tuve la suerte de casar a una pareja en Santa Virgen, haciendo de fielga, pues, lo a generacer en Santa Virgen, en Tafira, perdón. Y en ese momento de distensión, después de los nervios de la boda, se me acercaba uno y me decía el siguiente mensaje que ya me han repetido muchas personas. Y es el siguiente. Nueva Canarias va a dar un susto en estas elecciones. Y espero que ese susto sea un susto mortal para algunos. Y el segundo mensaje que los vecinos me dicen, habitualmente en Fídricas, allá donde voy, es que hay que cambiar esto. Que no podemos seguir de esta manera. Que no podemos seguir gobernados, como han expresado ya mis compañeros, de esta manera sectaria, contra los intereses de los canarios, contra los intereses de Gran Canaria, y contra los intereses del norte de Gran Canaria. Ya está bien. Y ante eso, les puedo decir una cosa. Ante ese mensaje de que hay que cambiar, este que está aquí, compromiso por Fídricas Nueva Canaria, no les va a fallar. No les va a fallar. Y cuando digo que no les va a fallar, no me refiero a ganar o a perder unas elecciones. Me refiero a que en estos 20 días que nos quedan, tenemos que dar lo mejor de cada uno para explicar bien el trabajo y la buena gestión que ha hecho Nueva Canaria y los hombres y mujeres en las localidades del norte, por esta isla y desde las administraciones en las que hemos estado gobernando. Y yo creo que los ejemplos más claros y más evidentes los tenemos en el cabildo de Gran Canaria con la presencia de nuestro futuro presidente, don Román Rodríguez, y con el norte, con la alcaldía de Galda, Teodoro Sos. La fallar significa que tenemos que hacer un esfuerzo notable en este tiempo, como decía el compañero Gustavo, para llegar a todos y cada uno de nuestros vecinos conciudadanos en el norte, para explicarles y hacerles ver ese trabajo y esa gestión que hemos hecho y lo mal que otros lo han hecho. No nos podemos relajar, no nos podemos confiar, las encuestas, la opinión pública en la calle nos sitúa muy bien, pero nosotros tenemos que seguir trabajando como si no tuviéramos nada. Yo quiero recordar una cosa que dice el compañero Román, y es que esto que nos está pasando no es mala suerte ni es maldición divina. Esto que nos está pasando es fruto de los malos políticos y los malos gobiernos que hay que mandar a la oposición el día 22 de mayo. Porque es necesario construir una nueva Canaria, porque es necesario que el norte esté en el sitio que le corresponde por historia, por tradición y por méritos propios. En ese propósito, cuenten conmigo, en ese propósito, cuento con ustedes. Muchas gracias. En el municipio vecino, Santa María de Guía, Manuel Merián. Buenas tardes ya. Yo creo que quiero reiterar la presencia masiva que hoy tenemos en este auditorio, que nos ha permitido Teo, de agrupar a toda la Comarca Norte. En otros, como el mío, nos podemos utilizar un auditorio que recientemente se acaba de inaugurar, parece que lo quieren parar otra cosa, y no para dar la oportunidad a que los vecinos también puedan escuchar a todas las opciones políticas que nos presentan. También, como no, quiero felicitar a todas las madres, mi madre está por ahí entre el público también, porque creo que hoy es un día especial, y tenemos que agradecer que haya hecho el esfuerzo de un día como hoy, donde además en nuestro municipio estamos celebrando las fiestas del queso de Montaña Arta, el que estén aquí acompañándonos a todos los candidatos que vamos a representar a este norte, y a nuestro futuro presidente y los compañeros que estarán también en el Parlamento. Quiero aprovechar este minutillo también, creo que me dijeron que tenía que hablar poco, pero no puedo dejar de agradecer a todas las vecinas y vecinos de Santa María de Guía, que ayer, a pesar de ser un tiempo un poco intropio, porque hubo lluvia, además muchos partidos de fútbol interesantes, perdieron casi todo, por lo tanto más, creo que conseguimos mantener el empate al menos, y estuvieron acompañándonos en la presentación de toda nuestra candidatura, donde muchas mujeres en esta ocasión, creo que somos el partido político que es de Santa María de Guía, llevan más mujeres en sus listas electorales, y además los más candidatos que llevamos, llevamos 21, la idea era llevar 20, como es el uso de costumbre, pero hay alguna jovencita que quiso estar también en la lista, y ayer actuó por primera vez haciendo la presentación de nuestro acto, a Olga y a Lice, que también estuvieron colaborando en él, son nuestros diamantes en bruto que estamos libando para que sean ellas, la juventud de Santa María de Guía, la que vaya afrontando los retos municipales. El tiempo es cortito, me gustaría hablar mucho más, simplemente decir que empezamos en política en el 2007, Gustavo ha tenido la suerte de empezar cuatro meses antes, nosotros lo hicimos creo que en mes y medio, no conocía casi nadie, y al final los vecinos y vecinos de Santa María de Guía nos dieron la oportunidad de tener, digamos, el primer concejal en el plan. De estos cuatro años, simplemente decir, por lo que voy a decir a continuación, es que me ha decepcionado cómo se gobierna nuestro municipio. Hoy, el candidato del grupo de gobierno que aspira a seguir manteniendo la mayoría absoluta, porque no sabe hacerlo de otra forma, está pregonando que su compromiso es el trabajo, es la gestión, y es, me falta el otro puntito, pero es trabajo, gestión y poco más, y consenso. En la gestión no han hecho muy mal, o sea, la invitación de Santa María de Guía ha recibido mucho dinero de inversiones en esta última década, y la mayoría de ellas están paralizadas. Simplemente recordar la montabilizadora, más de 5 millones de euros, que después de tres años de haberla recesionado, sigue parada. Parece que dice que ahora no hay necesidad de agua, no sé si entonces la gestión se podía haber hecho por los molinos, para abaratar la que tenemos. La gestión la ha hecho muy mal, aunque dice que ofrecen gestionar mejor. Y ofrecen consenso, cuando a la oposición simplemente lo que nos han dado es el agua que ponen en el pleno, porque no tenemos ni un espacio donde sentarnos para ver los papeles, tenemos que pedirle permiso junto a la secretaría. Y yo no me voy a alargar más, porque son muchos los que tienen que intervenir. Y la receta que llevamos nosotros, que ya era la misma que llevamos en el 2007, es única, porque es la única forma de cambiar este gobierno, que ya lleva 12 años también de coalición canaria, y a pesar de todas las inversiones, días y estancadas, no hay dinamización en nuestro comercio, seguimos estancados sin recuperar lo que en otros tiempos sí tuvimos. Y nuestra receta es sencilla, es trabajar desde la coherencia, es trabajar con honestidad, es trabajar con transparencia, consensuando todas las decisiones, y trabajo, trabajo, trabajo. Muchas gracias, y contamos con el apoyo de todos los vecinos. Gracias. 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 Hablamos de Santa María de Guía, recibió vecinos, ahora el más alejado, la aldea de San Nicolás, José Miguel Rodríguez. Buenos días. En nombre de los compañeros y compañeras de la aldea, un saludo a todos los presentes, y por supuesto no voy a desaprovechar la oportunidad que estamos todos juntos. La comarca norte de la isla de Gran Canaria debe recuperar el esplendor económico, recuperar el protagonismo dentro del contexto económico en que nos situamos. Debemos conjugar los valores tradicionales, avanzar hacia un gran proyecto comarcal diferente y diferenciado, que posibilite el despegue en todos los aspectos, en el económico, en el cultural y en el industrial, y también en el de Osa. Entonces, cuando hablaba antes de la mancomunidad, la geografía impone un carácter tremendo, y hay cosas que no se pueden mancomular. Pero hay otro aspecto que sí, importantísimo. La experiencia de mancomunidad para la aldea ha sido realmente negativa, y yo creo que no debemos repetirlo. Los municipios que formamos a esta cara norte de la isla de Gran Canaria debemos ser ambiciosos, y en estos tiempos de crisis tenemos que ser suficientes, imaginativos, sin abandonar las competencias que cada ayuntamiento tenemos, y debemos afrontar, y emprender proyectos diversos que nos lleven a ser eficaces de cara a conseguir la calidad de vida de los habitantes de la comarca. Pese a las dificultades que estamos atravesando, y las que quedan por venir. Antes, Manolo decía que Artenara tenía la mayor aportación que tiene el cabildo de Gran Canaria, gobernado en este caso, coordinado en el área por Jarmilo Ramírez, porque hay que decirlo, pero porque se lo merecen los habitantes. Seamos 20, 40, pues esa calidad de vida, yo creo que da igual vivir en Artenara, da igual vivir en la aldea, o vivir en la aldea, para que cada uno de la gente nuestra tenga una calidad de vida determinada. Y tiene que ser un esfuerzo común de todas las ciudades. Tenemos que ser conscientes de que cada vez habrá mayores dificultades para mantener muchas de las numerosas estructuras creadas en los municipios. Hemos aprovechado, algunos no, los momentos de desarrollo, pero ahora viene una época durísima. A día de hoy estamos viendo dificultades que nos cuentan mantener muchos de los servicios que prestamos a nuestro vecino. Los 10 municipios que formamos en este gran espacio geográfico de Gran Canaria debemos arbitrar fórmulas para optimizar recursos disponibles, rentabilizar muchas de las potencialidades que poseemos individualmente. El mensaje de Nueva Canaria debe transmitir una forma diferente de hacer política. La proximidad con los ciudadanos es fundamental si queremos profundizar en los vertadores de valores democráticos. La democracia participativa debe ser nuestro gran objetivo. Por lo tanto, el día 22 de mayo vamos todos a trabajar con un proyecto que debe ser diferente y diferenciado y que nos lleve al norte de la isla de Gran Canaria a un equilibrio y que en vez de ser una isla montañosa sea una isla horizontal donde todos los canarios y canarias, Gran Canaria y Gran Canaria tengamos las mismas condiciones de vida, de cultura, de ocio y de oportunidades y de trabajo también. Un saludo y un abrazo a la isla. Desde Moya, don Santiago Albao. Muy buenas tardes. Disculpen el retraso, pero me ha coincidido con una misa del Tía de la Madre en el barrio donde nací y vivo. Queridos compañeros, todos.